En este vídeo vamos a ver la herramienta de selección por color, que es una de las pocas herramientas de selección que nos faltaban por ver. Bien, para que entendáis el funcionamiento, lo que voy a hacer es crear una imagen nueva, archivo nuevo, y voy a dejar por defecto la resolución que hay, que es la Full HD. Vamos a verlo a través de algunos ejemplos, que creo que es como mejor se va a entender. Lo que voy a hacer es crear una serie de puntos con el lápiz, por ejemplo de color negro, marco una serie de puntos, y lo que voy a hacer es compararlo con la varita, porque realmente el funcionamiento es parecido. Yo con la varita, cuando seleccionaba un punto, cuando hacía clic, lo que hacía era que a partir del umbral que tenga marcado, me seleccionara los píxeles que hay alrededor y sean de un color parecido. Si yo hago clic aquí en este círculo, con un umbral, por ejemplo, de 22, lo que va a hacer es seleccionar los píxeles que hay alrededor que sean de color parecido a negro. En este caso, como he seleccionado el lápiz, son todos los píxeles negros, todos son del mismo color. Entonces lo que ha hecho es, en el momento que ha encontrado píxeles que han cambiado, en este caso a blanco, ha dejado de seleccionar. Por lo tanto, solo tendremos seleccionado este círculo de aquí. Si yo ahora este círculo lo quisiera pintar de otro color, por ejemplo de color rojo, lo arrastro, únicamente me pintará lo que tengo seleccionado, que en este caso era el círculo este negro. Si yo el umbral lo subo mucho, pues lo que hace es seleccionar más colores, más cantidad de colores que sean parecidos. De modo que si lo subo al máximo, pues prácticamente me cogería toda la imagen, ¿vale? Y si lo bajo al mínimo, solo me cogería los píxeles que sean del color idéntico a donde yo he pulsado. Bien, esto es la varita, ¿vale? Le voy a deshacerlo y voy a hacer lo mismo, pero con la herramienta de selección por color. Al utilizar la herramienta de selección por color, yo cuando hago clic, lo que hace es exactamente lo mismo, es seleccionar los píxeles que hay alrededor de un color parecido a partir del umbral, pero cuando nota que cambia mucho, ¿vale? Como en este caso blanco, no deja de seleccionar. Lo que hace es analizar otras partes de la imagen que también tengan un color parecido. En este caso, también seleccionaría los otros puntos negros. Si yo hago lo mismo de antes, el color rojo, esto lo arrastro, lo que pasa es que me pinta todos los puntos de color rojo. Esto puede ser muy útil en algunos tipos de edición de imágenes, ¿vale? Por eso considero que la herramienta esta es bastante útil en algunos casos. Bien, para que lo veamos en otro ejemplo, lo que voy a hacer es pintarlo todo de blanco otra vez. Voy a dejar de seleccionar. Y voy a, con el pincel, voy a pintar una serie de puntos, pero con, en este caso, con un poco de degradado. Si yo lo que quiero es que tenga degradado, simplemente lo que voy a hacer es bajarle la dureza. Por ejemplo, a 42 es como está. Este punto, voy a subirle un poco más la dureza porque no me ha gustado como ha quedado. Por ejemplo, así, voy a una serie de puntos. Y para que veáis la diferencia con el caso anterior, voy a hacer lo mismo con la selección por color. Y voy a hacer clic justo en el centro, intentaré que sea en el centro aquí, donde está más negro. Si os fijáis, ahora me hace selecciones, pero no me selecciona todo el círculo. ¿Por qué? Porque si yo me acerco mucho, si os fijáis, no sé si se apreciará mucho, pero al hacerlo con degradado, empieza negro, pero luego va cogiendo tonos grises hasta que llega el blanco. Si yo quisiera coger más cantidad de color, como he dicho antes, yo lo voy a subir el umbral. Si yo lo subo mucho, veis que cada vez va cogiendo más tonos de gris. Puedo continuar subiendo y cada vez el círculo de selección se haría más grande. Pero esto se aplicaría a este círculo y a todos los otros. Porque en este caso, la herramienta de selección por color analiza toda la imagen. No deja de seleccionar cuando se produce este cambio. Si hago lo mismo de antes y ahora lo arrastro dentro, se pondrá de color rojo, ¿vale? Todos los puntos, ¿vale? Y si os fijáis, lo que es más degradado, así, más clarito, no lo ha pintado. Bien, vamos a verlo en otro ejemplo. Tengo aquí una imagen, voy a cerrar esto, la voy a arrastrar aquí, que tiene muchos colores. ¿Vale? Como esta de aquí. Imaginemos que aquí yo quisiera cambiar todos los cuadraditos estos que son de color rosa y quisiera ponernos de otro color. Pues si fuera con la varita, yo podría ir uno por uno y añadiendo partes a la selección. Con umbral bajo, yo puedo ir añadiendo partes a la selección y iría seleccionándolos uno por uno. ¿Vale? Pero en este caso se tardaría bastante. Entonces lo que se utiliza en estos casos, pues la herramienta de selección por color. Cambio aquí, con un único clic sobre el rosa, se me seleccionaría en todos los cuadraditos estos de color rosa. Si yo ahora le pongo, por ejemplo, color blanco, cuando arrastre, todos los que eran de ese color rosa pasan a ser blancos. ¿Vale? Con un único clic he podido seleccionar todos los píxeles de la imagen que son de ese color concreto. ¿Vale? Para estos casos, pues la herramienta es muy útil. También puede hacer lo mismo, pero con el verde, por ejemplo, este verde y lo quiero poner ahora, pero de un verde mucho más oscuro o mucho más clarito. Simplemente hago el clic, arrastro el color y todos los que eran de color verde me han cambiado. Lo mismo que he hecho antes. Pues ahora los de blanco quiero ponerlos en color, no sé, un azul así muy oscuro. Como podéis observar, la herramienta funciona muy bien para este tipo de casos. Ahora vamos a ver otro ejemplo que lo hice hace poco tiempo y que puede que también os sirva de utilidad. ¿Vale? En este caso lo que voy a abrir es otra imagen que tengo aquí, que es este dibujo de los tres reyes magos. Y yo lo que quería hacer con esta imagen era quedarme solo con lo que es la silueta de los reyes, ¿vale? Para dejarlo como un dibujo para colorear para niños. Yo lo que quería era que se quedara todo blanco y solo tuviera el borde este negro, ¿vale? Para que luego se pudiera colorear. Esto con la herramienta selección por color se puede hacer también muy rápidamente. Si lo que hacemos es seleccionar el color negro de los reyes, ¿vale? Fijaros, si yo ahora hago clic, me acerco un poco para tener más precisión y voy a bajarle bastante el umbral para que solo me seleccione los piscos de color negro. Si hago clic en lo que es el borde, lo que hace es seleccionarme todo lo que es el borde de todos los reyes. Entonces, si ahora lo que quisiera, si lo que quiero ahora es borrarlo y quedarme solo con esa silueta, pues lo que debería hacer, lo más sencillo, en este caso sería invertir la selección. Voy a seleccionar y le digo invertir. De modo que ahora tengo seleccionado todo menos lo que es la silueta, el dibujo de los reyes. Si ahora selecciono la goma de borrar, lo que hace es, cuando me ponga a borrar, borrará absolutamente todo menos lo que son las líneas negras que tenía seleccionadas, gracias a la herramienta de selección por color. Puede que aquí con la varita mágica también hubiera servido porque están juntos, pero estas líneas de aquí, por ejemplo, las que están separadas, no las hubiera seleccionado. En este caso, veis que es muy sencillo, con un simple clic, con la herramienta de selección por color e invertirlo, y ya me quedaría con el dibujo este, que era mi objetivo. Ya veis que en apenas unos segundos podéis hacerlo. Y ahora ya, en este caso, si quisiera colorar cualquiera de las partes de los reyes, pues por ejemplo, hago clic aquí en el vestido este y lo pongo de color azul. Ahora, por ejemplo, el del siguiente rey, pues lo quiero poner de color rojo. Selecciono la varita y lo mismo. ¿Vale? Si yo lo que hago aquí es hacer lo mismo, pero en vez de la varita con la selección por color, en este caso me seleccionaría todo lo que es lo blanco. Si yo ahora pongo rojo, pues pintaría todo de rojo. ¿Vale? Pues bueno, yo creo que con estos ejemplos puede haber quedado claro cómo funciona la herramienta. Con esto ya terminamos con el vídeo.